No solamente a mí, sino a los compañeros. Nos quisieron, bueno, mandaron con la fuerza pública, con la policía, a querer descomisarnos y bueno, nosotros estamos en un momento donde no nos vamos a dejar tocar nada, y menos la mercadería. Ahora, fíjate que a mí me hacen un acta donde yo estoy ocupando acá, parte de la parte que es ferrocarril. Igual el acta lo hicieron, está bien, lo respetamos, pero también queremos dar en público conocimiento de que tenemos ocho carros de pancha en el centro de Moreno, donde está prohibido el alimento, salió por la ordenanza. Entonces tuvimos que hacer bajar al secretario general, Miguel Ovieta, para que esto, a ver si alguien, algunas autoridades nos empiezan a atender como corresponde, como sindicato, y empezamos a calmar las aguas. Si no esto, vamos a terminar todo mal, Rodrigo. ¿Hubo posibilidades de que descomisen la mercadería? Quisieron intentar hacerlo, pero no, 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 nosotros no nos vamos a dejar. Nosotros estamos, como quien dice, estamos en pie de guerra, muchachos. No nos vamos a dejar tocar la mercadería con la que llevamos nuestro alimento a nuestra casa. Miguel, ¿esta situación se repite en otros distritos de la zona? Bueno, buen día, compañeros. La verdad que esto es Moreno. Realmente en ninguna zona se está repitiendo este tema. Es grave, porque en esta situación de crisis, de pandemia, que todos necesitamos comer, la intendenta municipal, María Fernández, nos prohíbe trabajar a los compañeros trabajadores. Es una vergüenza esto, realmente es una vergüenza. Somos representantes de vista del peronismo y echamos a los compañeros a la calle. ¿Cómo vamos a curarlo? ¿Cómo lo vamos a dar con nuestra familia? ¿Lo vamos a enfermar todos? ¿Qué solidaridad tiene la compañera? Ninguna. Entonces, ante este doble discurso decimos, si Vara se pone al frente de todas las movilizaciones que tengamos que hacer, tanto en la ruta como en la vía. No vamos a permitir que toquen los trabajadores. Nada más que esto, compañeros. ¿Pidieron una reunión con la intendenta? ¿Han obtenido algún tipo de respuesta? Tuvimos una conversación con el compañero Coco Lombardi, secretario general del municipio, donde se comprometió a intermediar, dio mediante con la señora intendente y con las autoridades de funcionarios respecto a este tema. Me acompañó el delegado presente, acá el compañero Alejandro, en esa charla reunió en su oficina y la verdad, no hizo nada. Se lavó las manos, ahora dice que le dan todo el poder a la señora Jiménez. Realmente, no lo vi nunca en mi vida. Que un secretario general se le estaría privado al intendente, diga que él no puede hacer nada. Es vergonzoso, es muy limitado este gobierno municipal, muy limitado. Y no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Encima el doble mensaje. Se compromete con nosotros a intermediar, a buscar la solución, y después manda un WhatsApp diciendo que él le da todo el poder a la compañera Jiménez para que le sobre el problema. ¿Y para qué está él? Que se vaya entonces. Que se vaya. ¿Para qué está? Que se vaya. Que se vaya. Si no tiene el poder para realizar este problema. Alejandro, ¿lo llamaron de él en algún momento ya para hacer la encuesta? No, 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 nada. Aparte hay una cosa, Rodrigo. Acá estamos todos los compañeros presentes y nosotros no entramos en la economía popular. ¿Entendés? No van a hacernos ninguna encuesta porque nosotros no entramos en la economía popular. Te explico más. A los compañeros que mandaron allá, fíjate, que quieren armar una feria, ¿no? Sobre Puebano, donde está prohibida. Bueno, si sacaron una ordenanza y pusieron un carrapancho, ¿qué podemos poner, no? A los mismos compañeros le pusieron un carrapancho. ¿Qué nos van a llamar? Ya nosotros directamente no nos quieren. ¿Qué nos van a llamar, Rodrigo? ¿Entendés? A nosotros no nos va a llamar nadie. A nosotros los que quieren, ¿sabés qué? Nos mandaron al cementerio directamente. Pero nosotros no nos vamos a ir ni al cementerio ni a ningún lado. Vamos a estar acá presentes defendiendo a nuestro compañero. Como se debe. Como delegado, como chibara y como vendedores que somos. Vamos a defender nuestra fuente de trabajo. Que les quede claro, hasta las últimas consecuencias. ¿Quieren reprimir? Señora Intendenta, mándenos a reprimir. ¿Quieren mandar hacer lo que quieran? Háganos. Usted nos corta nuestra fuente de trabajo laboral. A usted me parece que le queda muy grande el nombre de Movimiento de Vista, señora Intendenta. Muy grande le queda, ¿eh? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.